Con esto queremos casualmente impulsar o dar el último avance en este concurso, que los dos concursos que vamos a hacer, tanto el fotográfico como el concurso literario. Y bueno, sabemos que el concurso fotográfico, que se llama Buenos Recuerdos, es casualmente eso. Buscar en el álbum de recuerdos, porque puede ser de fotografías que ya tengamos tomadas con el celular o de nuevas imágenes que queremos captar, vamos a buscar aquellas imágenes donde estemos alegres, contentos, felices, donde nos sea agradable estar en ese momento, sentimos emociones como la felicidad, por ejemplo. Sabemos que cuando nosotros vemos esas imágenes donde hemos sido felices, en la mente se renuevan las mismas emociones y eso es uno de los puntos a los que estamos enfocados en este momento. Así que, ya sean festejos, cumpleaños, bodas, nacimientos, ya sean logros alcanzados, metas, momentos de alegría, el chiste de la familia, nosotros podamos en ese grupo que nos hemos reído tanto, porque generalmente cuando más somos felices es cuando estamos con otras personas. Entonces, bueno, pongamos a ese como un momento de felicidad. También puede ser que estemos solos en la naturaleza y hayamos sido inmensamente felices. Busquemos esa foto donde sentimos la felicidad. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio porque depende de cada uno. Pero yo les doy algunos ejemplos de cosas que podrían significar esa felicidad. Bueno, hablamos un poco de literatura. Sí, también está en vigente el segundo concurso literario, ya con muchos participantes, porque van ingresando en la casilla, uno observa, de distintos puntos de la provincia, del Valle de Calamuchita también varios participantes y también algunos jóvenes que se han animado, siempre cuesta un poquito más con los más pequeños, los más jovencitos. Los adultos ya tienen un poco más de experiencia en esto de hacer literatura, de escribir y participar. Así que animamos, sobre todo a los más pequeños, a partir de los 10 años hasta los 18, en la categoría menores pueden participar del concurso literario. Recordemos que también es la misma temática. Tiene que ver con reflejar momentos de felicidad a través de la palabra, a través de la literatura. Aquellos pueden ser momentos que hayan pasado, atravesado y que quizás no empezaron bien, pero terminaron muy bien, con momentos de felicidad, alegría, optimismo. Bueno, reflejarlos a través de la escritura. Recordemos, pueden ser ensayos, relatos breves, relatos anecdóticos, en una extensión aproximada de entre 3 y 10 carillas. Eso es importante recalcarlo, porque a veces, bueno, un poco la extensión va a jugar al momento de calificar por parte del jurado, que por lo menos tenga esa extensión mínima de 3 carillas, el Time New Roman número 14, algunos datos como para que ya se vayan dando cuenta de cómo debería ser. Recordemos colocarle el título, bueno, algunos datos importantes para aquellos que recién se inician en esto de la literatura y animarlos entonces a que tomen el último empujoncito. Faltan 6 días, porque recordemos que el 30 cierra el concurso, así que hasta ese día pueden estar enviando sus producciones. Bien, todo se debe enviar vía mail. Sí, así es, todo está en la casilla. Cada concurso tiene su casilla de correo y ahí tienen que enviarlo, se va a recepcionar, se va a informar de la recepción del envío y después, posteriormente, va a ser elevado a los jurados correspondientes. En el caso literario son tres personas de Córdoba, son tres escritoras reconocidas, con amplia trayectoria en el ámbito de la literatura, así que ellas van a estar calificando. Y en el caso de la fotografía, también fotógrafos, pero ya sí, ellos son de la zona, acá del Valle de Calamuchita. ¿Hasta el 30 inclusive entonces? Sí, hasta el 30 tienen tiempo de participar. Recordemos que son importantes los premios. Claro, tenemos premios en efectivo, gracias al apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, 20.000 pesos para el primer premio, 10.000 para el segundo, y premios también seguramente en algunos productos y bienes para el tercer premio. Y en todas las categorías se repiten los mismos premios en ambos concursos. O sea, estamos hablando de más de 120.000 pesos en premios. También otro incentivo tiene que ver con pertenecer a los ganadores a un registro de artistas de la provincia de Córdoba. Exactamente, los ganadores van a formar parte del registro de artistas de la provincia de Córdoba. Lo cual creo que es un galardón importante porque pueden ser tanto niños como los adultos tener esa ficha de ser artistas de la provincia de Córdoba. Bien, ¿cómo sigue después el proceso? ¿Hasta el 30 se reciben? ¿Cómo sigue la valoración? Los 15 días posteriores se va a hacer la evaluación y después nosotros informaremos a los ganadores cuáles han sido las personas que han obtenido los premios. Y en un acto que haremos seguramente en el museo, en los jardines del museo, vamos a otorgar los premios. Y ahí los vamos a nombrar a todos y recibiremos de todos, los recibiremos a todos los ganadores. Y no ganadores también, los invitamos a todos. Es la participación. Sí, también hay, además de ganadores, hay menciones especiales para todas las categorías, así que bueno, también pueden estar en esa instancia si no llegaron a ganar. Y que se sumen, están todas nuestras redes sociales con la información, está la página del museo que es www.museobgb.com, muy sencilla. Ahí están las bases, están también los flyers, está todo. Gracias. Gracias.